Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La medicina no parece tener límites. Se imagina usted lo siguiente, o sea, al jinete le vendría perfecto, ¿eh? Se imagina usted un trasplante de cabeza, por eso digo, al jinete le vendría perfecto. Esto puede ser posible, podrá ser posible, gracias al proyecto de un doctor italiano, quien dice que una operación de este tipo podría ocurrir en, a más tardar, dice él, un par de años. La ciencia sigue avanzando y un trasplante de cabeza puede ser posible para Sergio Canavero, médico del Grupo Avanzado de Neuromodulación de Turin, Italia. Quien se propuso para tan complejo proceso es el ruso Valery Spiridonov, quien padece una condición médica fatal llamada Berding-Huffman. Sergio Canavero explica que para llevar a cabo la cirugía debe enfriarse el cuerpo y la cabeza antes de proceder al trasplante. Quien se Swan no son una sola intensity de corazón puede ser bleiben sleeping vivamente, como siban como eso dice el tema anterior. Cont tao, en sí, ahora que ya habéis concentrado, laakat�� admitirlo, la El científico comenta que antes de la operación habrá de inducir al paciente a un estado de coma para evitar cualquier movimiento. En ella se requerirá un equipo de más de 100 trabajadores y podría tomar 36 horas. Además, costará unos 15 millones de dólares, es decir, alrededor de 225 millones de pesos, y se llevaría a cabo ya sea en China o en los Estados Unidos. La principal preocupación de los entusiastas de este procedimiento es que la médula espinal no logre fusionarse con el nuevo cuerpo. Sergio Canavero dice a sus detractores que se pongan en el lugar de Vladimir, quien tiene una enfermedad que lo limita en capacidades motrices y en esperanza de vida. Por su parte, Valery dijo en una videollamada sentirse afortunado por formar parte de este proyecto. Estoy muy feliz de participar en este proyecto y creo que será un gran desgraciado y un desgraciado desgraciado. Y quiero ser el primer en este experimento. Estoy totalmente voluntario de esto y quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Informó Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.